Una pescada fina yernas. Muy bien, ¿empezamos con tu receta en esta mañana entonces? Sí, sí, vamos a comenzar entonces con los ingredientes. Bueno, para esto vamos a necesitar por supuesto margarina mirasol, que es lo que nosotros vamos a ensayar. Tres cucharadas de margarina mirasol, cuatro filetes de pescado, media taza de harina, opcional de trigo, puede ser integral también, por todo propósito. Dos cucharadas de romero fresco, picado finamente. También vamos a utilizar dos cucharadas de perejil picado finamente, dos cucharadas de cilantro picadito finamente, media taza de caldo de mariscos, previamente ya preparado, tres cucharadas de jugo de limón y dos dientes de ajo picados finamente también. Tu pizca de sal y pimienta. Bueno, entonces tenemos ya lo que va a ser nuestro pescado, ya tenemos previamente calentando lo que platicamos, ¿verdad? Tener lista la sartén. Exactamente. Para esto lo que voy a utilizar es que tenemos acá el cilantro, tengo el perejil, todo esto lo vamos a picar todo junto. Muy bien. Aquí el picado es como uno quiera, ¿verdad? Entonces, si ustedes lo quieren bastante fino, lo pueden hacer. Yo en este caso lo voy a poner... Si podemos utilizar tilapia, es uno de los más nobles, por decirlo así, de los pescados, ¿verdad? ¿En qué sentido? Porque es bien fácil de cocinar. Y cocinar, exactamente, me encantas. Ahora, si nos fuimos al puerto San José o al otro lado, ¿verdad? En el Pacífico de Izabal pedimos un buen róbalo, que es de corte grueso, o sea, ya... Exactamente, recién salidito. Y, con los datos curiosos, que hay otro que conocí en Izabal, que es el sábalo, que es una familia del róbalo, ¿verdad? Es sábalo. Ajá, y es parecido al róbalo, solo un poquito más gordito. Ahí nos enseñaron unas recetas que esperamos en algún momento compartirles, ¿verdad? Hacen unas empanaditas de pescado muy buenas, y lo mismo pueden hacer con esto, a la hora de comer un relleno, lo pueden hacer ustedes. Y en el Pacífico de Guatemala, que también conseguimos atún, chef, y a veces no comemos atún fresco, fíjate, en Guatemala. Sí, cuesta, ahí sí que solo nos damos los lugares, así damos, nosotros en la escuela pedimos. O distribuidor directo. Exactamente, que él llegue a ofrecer más que todos a los restaurantes, ¿verdad? Si tienen un buen proveedor, pues ahí es donde pueden aprovecharlo. Tenemos un poquito de romero, un poquito de tomillo. Romero siempre recomiendo, yo no sé, bueno, es uno de mis ingredientes que cuido mucho porque es muy intenso. El romero, sí. Exactamente. Es fuerte, y es que el romero es una planta aromática que regularmente es utilizada en la preparación de muchos platillos, funcionando como un excelente condimento, y podemos decir, chef, que especialmente para carnes y salsas, el romero. Exactamente. Además de utilizarse en la cocina, dice que nos da aroma, también sabías tú que tiene muchas propiedades para nuestra salud. Sí. Mencionamos algunas, dice, bueno, el romero no solamente utiliza un alimento, sino que para prevenir la caída del cabello y estimular su crecimiento. No sé cómo lo, será que lo prepararán como un shampoo, como una infusión, ¿verdad? Imagínate. Sí, muy interesante todo lo que nos puede aportar, ¿verdad? Vamos a utilizar nuestra... Las plantitas también son medicinales, ¿no? Sí, sí. Ustedes uno va al mercado y están ahí todas las plantitas, ¿verdad? Voy a tirar las hierbas, voy a poner el pescado después. Pueden ver aquí. Vamos a mezclarlo bien, bien. Tenemos sal y pimienta. Y aquí mismo nosotros vamos a hacer una tipo costra, que esté bien caliente la sartén, que les platicaba. A ver, Chet, y aparte de la cocina, ¿qué otros hobbies o actividades te gusta realizar? A mí me encanta ver fútbol, seguir los equipos de fútbol. Ah, sos futbolero, ¿a qué equipo le vas? O mejor dejamos en... Sí, mejor dejémoslo, pero ahí va a ser que me eche algunos encima, ¿verdad? Sí, eso es como dicen, la religión y el fútbol. Sí, y la política, la religión y el fútbol. Le vamos a agregar un toquecito de jugo de limón. ¡Ay, qué rico! Ese pescado va a quedar buenísimo. Sí, va a quedar espectacular. Como no puedes consumir harina, lo voy a omitir. Como les dije, esto es opcional. Ya me caíste bien. Entonces, gracias. ¿Cómo sería el paso de la harina? La harina, en este caso, aquí les polvoreo un poquito, eso es para nosotros crear una costra. Ahora, en este caso, no voy a crear una costra. Lo que voy a hacer, sí lo voy a hacer, pero lo vamos a hacer nosotros. Como puede ser también con fécula de maíz, ¿verdad? Ah, bueno. Ajá, con maicena. Ay, qué bueno porque se me antojó el pescado. No, y este te va a quedar muy bueno. Ese me voy a comer yo. Sí, sí, seguro. Y el otro filete para nuestra productora que ama el pescado también. Qué bueno. Por eso pedí dos. Cabal. ¿Ya viste, Dinora? Pidió dos. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es, puede ser picado finamente o machacamos bim, bim. Esto simplemente para... Con toda la cáscara, ¿verdad? Sí. Cero complicaciones. Bueno, nos vamos a la... Vamos a una breve páncara y regresamos. Excelente. Bueno, como ya tenemos el pescado, también necesitamos un acompañante. Y en este caso voy a utilizar unos vegetales. Vamos con su acompañamiento. Tus recetas son compuestas. Sí. Porque llevan varias... Sí, trato de, digamos, busquen siempre un carbohidrato, unos vegetales que acompañen bien, bien. Entonces, en este caso me encanta. Que ahorita lo que voy a hacer es, cuando ya está fuerte, ya le agregué un poquito el caldo. Ahí mismo donde está el caldo voy a hacer unas julianas de... Julianas de zanahoria en este caso, ¿verdad? Vamos a hacer lo más fino posible. Y esta es una abolición que me queda perfecta. Incluso lo puedes utilizar como que fuera una entradita. Ustedes en casa hacen una entradita con esto. Y listo. Y en tu escuela de cocina tienen enumerados los tipos de cortes de verduras que hay. ¿Cuántos son? Ah, son... Bueno, estamos hablando de que está... Vamos a empezar por una juliana. De la juliana está la juliana fina o la gruesa. Tenemos el brunoise. Esta es una fina, por decirlo así. Tenemos el brunoise, que es como un picadito. Cuadradito. El cuadradito, exactamente. El cubito. Entonces, aquí vamos a hacer nosotros juliana. También tenemos el juliana. Para la juliana veo que primero lo hiciste en... Láminas. Ajá, en láminas. Y después de eso, ya simplemente leen un orden. Vamos a trabajar nuestras láminas de esta manera. Y otra de las cosas, ustedes también pueden hacer bastones. El bastón viene diseñado para hacer la clásica papas fritas, ¿verdad? Ajá. Los bastones. También tenemos los dados pequeños, dados grandes. Y uno de mis favoritos con el que me ha tocado competir también afuera es el... Y muchos que me conocen, digamos, en la escuela, en el de mis alumnos, no me dejarán mentir. Durante 15 años el torneado. El torneado no es un día de estos. Aquí es uno de mis favoritos. Ahora nos tenés que enseñar. Porque nos dijiste que esa técnica de corte había sido fundamental para ganar aquel premio que recibiste. Te dan buenos puntos, exactamente. En no sé qué país, porque me has hablado varios países. Sí, sí, no, lo que busca uno en las competencias es buscar técnicas que yo sé que me van a aportar más puntos, ¿verdad? Y entonces te basas también en los cortes para... Exactamente. Ya para una presentación. Cortes y estresas. ¿Qué te gustan en esos mundiales de gastronomía, Chef? Todo, digamos, el sabor, la presentación. Hasta la organización y la higiene, ¿verdad? El tiempo. Tiempo, porque sí tienes tiempo. Ah, la higiene también. Sí, tienes que utilizar tiempo y cuando estás utilizando el tiempo es... Hay competencias, como te dicen, dependiendo de la categoría, es... Hay unos de una hora, hay hasta de cinco horas, ¿verdad? Eso ya lo eligen ustedes, ¿verdad? Sí, ahí sí que a qué se quieren meter ustedes. ¿Y cuándo ha sido el día que has cocinado o corrido más tiempo? Ah, en Alemania, hace mucho tiempo, como un equipo junior. Ellos fueron cinco horas y yo pensé que solo iba a ser entrenador, como un team manager. Pero no, nos tocó, nos tocó, te digo, meterme yo con ellos. Sí, sí era válido. Entonces estuve trabajando con ellos un poco. Es que él también entrena a pequeños chicos que quieren ser chefs, o que ya son chefs en realidad, ¿verdad? Y a nivel que alcanzan estos chicos. Sí, y como te iba diciendo, digamos, esto es como un deporte a la larga, ¿verdad? Es como un deporte. Sí, se aprovechan. ¿Y se uniforman también, chef y todo? Sí. Van uniformados. Soy bien estricto. Hay reglas en el juego, como un deporte. Es como un deporte. Y lo que me encanta es que también él dice, como un deporte se entrena. Porque nos comentaste aquel campeonato que era con ganso y fuiste a conseguir un ganso para entrenar. Nos contaste toda esa anécdota muy divertida. Sí, es que en otros países, bueno, el ganso es tradicional, acá es una mascota, siempre lo he dicho. Acá no se consigue tan fácil. No, aquí el ganso es más que todo para adorno de la casa y que corra a los invitados, ¿verdad? O puedes conseguir más fácil el pato, creo, también. Pato es muy bueno, pero el pato siempre voy a recomendar, hay pato importado. En algún momento vamos a hacer una pechuguita de pato importado. Alas, sí, no hemos hecho pato. No, ya lo vamos a hacer. Más que todo para que vayan aprendiendo estas nuevas técnicas con los productos que estamos utilizando. Miren eso, Chef. Mira la hierba. Uy, qué hambre me dio. ¿Verdad? Este ya está. Casi en su punto, simplemente le vamos a agregar otro toquecito. Ah, no, aquí tengo el otro limón. Lo vamos a desperdiciar. El sabor va a estar bueno por ese limoncito que también... Exactamente. Que tan ácido, también ya es opción de cada uno. Solo son unas gotitas, su nivel de acidez mínimo. Bueno, entonces vamos a repasar. Y nuestro filete de pescado a las finas hierbas. Sazonamos los filetes con sal y pimienta, romero, limón, perejil y cilantro. Rebozamos el pescado en harina opcional y lo llevamos a refrigerar. Calentamos una sartén, agregamos la margarina mirasol. Cuando esté caliente, incorporamos el pescado, dejamos que dore, agregamos el caldo, ajo y dejamos cocinar por 10 minutos a fuego. Qué rico se ve. Chef, el zucchini es otra que se puede comer casi crudo también, ¿verdad? Sí, ralladito. Ustedes pueden ser incluso aguasadito o ralladito, así como una ensaladita. Exactamente. Ese plato me llamó mucho la atención. Así que en casa a probar se pescaban hierbas finas. Sí, no, buenísimo. Ahí para compartirles, ¿verdad? Sí.